Música Señores voy a cantarles un corrido que yo sé Del padre Anastasio Torres, vicario de San José Todos decían que era un santo, que el señor había elegido Para salvar a su pueblo, que Dios había bendecido Había ranchos apartados, que no podían ir a verlo Personas agonizaban, sin tener ningún consuelo De pronto llegaba el padre, como bajado del cielo Confesando a los enfermos, pues quien pudiera creerlo Una vez que lo invitaron, a un rancho que ha platicado Las mujeres preparaban, torcasas para almorzar Música Cuando se arribó a la mesa, el padre empezó a rezar Música De pronto agarró su plato, y lo empezó a persinar De momento las torcasas, se tiraron a volar Música La gente quedó asombrada, pues quien pudiera pensar Música Que personas tan ingratas, ya lo querían embrujar Música Había años que no lluvia, hacia peregrinaciones Música Sacaba el Cristo del templo, todito lleno de flores Música Entraban los sembradíos, y él hacia sus oraciones Música A las doce de la noche, ya estaban los tormentones Música El año mil novecientos setenta y ocho por cierto Música El mérito tres de abril, el padre ya estaba muerto Música 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 Música